¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Continuamos hoy con el segundo capítulo de qué es el Vedanta Advaita. Calle nos llevó a hacer un recorrido del concepto de liberación, en qué se diferencia del budismo, los tipos de budismo, por qué y cuáles son sus principios básicos, los libros y fundamentos en los que se centran, los Upanishad, el Gita, quién son los fundadores o quién fue el fundador. Y vamos a continuar para profundizar ahora en otras áreas como qué textos hay escritos, qué autores están centrados o han tocado estos temas. Y mucho más. El Advaita, y esto tiene que ver con el significado de la palabra jivanmukti, jivanmukti, perdón, a veces estos términos son un poquito complicados, el Advaita sostiene que la realización de Brahman es posible en esta misma tierra, o sea, en esta vida. El buscador, altamente evolucionado, que se acerca a los estudios vedánticos con una mente pura y una fuerte tendencia o deseo de liberación. Esto es medio complicado porque deseo de liberación, en principio podemos tener muchos y todos o todos, pero otra cosa es que estemos dispuestos a tengamos el coraje de hacerlo porque requiere una serie de cosas que, ¡ay madre! nos arrancan de un lugar que no nos gusta a nadie y que cuando trascendemos o por fases trascendemos nos libera. Es apto para experimentar realmente a Brahman, es decir, nosotros todos estamos preparados para liberarnos. Aquel que realmente ha realizado a Brahman es un jivanmukta, es liberado mientras aún está con vida. Él sigue viviendo en un cuerpo material hasta que se agote el impulso del prarabha karma, que ya se está manifestando. Pero él ya no acumula más karma, porque todo el agamín karma y el sancita karma son quemados en el conocimiento del brahmajana. El cuerpo finalmente muere y el jivanmukta, el iluminado, se dice que ha alcanzado vidyamukti. Según la sutri, él ya no entra más en el ciclo de renacimientos. Es decir, jivanmukti, iluminado, si queréis, nosotros todos podemos llegar al punto de Brahman, de liberación, aquí, ahora, en esta vida. Vamos a este apartado que es interesante, interesante por informativo. ¿Quiénes son los autores principales en la tradición advaita? Los primeros advaitines, cuyos escritos aún están disponibles en la actualidad, son Gaudapada, siglo VI y VII d.C. y Sankaracharya, siglo VIII d.C. Cuatro discípulos de Sankaracharya son conocidos en la tradición, Suresvara, Padmapada, Totaka y Astamalaca. Astamalaca, mira, lo he dicho está bien. Un contemporáneo mayor de Sankaracharya fue Mandana Misra, que es tradicionalmente identificado como con Suresvara. En el principio, en el periodo, perdón, pos-sankariano, algunos de los principales autores son Bakaspati Misra, siglo IX a.C., Sarvahanatman, IX-X a.C., Prakashatman, Sriharsa, Zitzukka, Bharatitira, Vidyanaya, todos desde un ámbito de tiempo, desde, pues echarle del 9, 8, 9 d.C., perdón, hasta el 14 d.C. Ya más adelante, tenemos Adixita, siglo XVI, Sadashiva Bra-Mendra, y en el siglo XX tenemos a Bharati y a Sarasvati, que han escrito tratados académicos sobre el Vedanta Advaita. En cualquier caso, dicho todos estos nombres, que a ti te suena chino como a mí me suena chino, y además, algunos de ellos, ya os digo que los he dicho bien, y otros no están bien pronunciados, porque no los he pronunciado bien. En cualquier caso, si a alguno le interesa buscar acerca de los autores que han escrito acerca de la Advaita, hacéis una búsqueda en Internet, quiénes son los principales autores en el tiempo o por tiempo de la Advaita, o el Vedanta Advaita, y ahí vais a tener un listado y vais cotejando lo que os parezca. Dicho esto, dentro de la Advaita, también puede haber o podemos encontrar instituciones, pero para mí, o por lo menos es lo que yo quiero hacer o lo que yo hago, el Advaita no lo veo como una institución en el sentido físico, más allá de que tenga unas, en principio, en el Advaita de Israel, unas normas, reglas, líneas a seguir para encontrar la liberación. Aún así, todos los Advaitines actuales trazan su Guru Parampara a través de los cuatro discípulos del Sri Sankarachara. Esos discípulos fueron los primeros líderes de los cuatro Amayamatas, monasterios, en Puri. Es decir, en el Advaita tradicional aparecen cuatro monasterios, cuatro linajes y el estudiante, el alumno, se dirige hacia uno de esos. Yo no quiero entrar más en este tema, no por nada, no porque me dé miedo ni nada, sino porque como no soy de ejes lineales de ADNs marciales ni de líneas de Gurus nacidas de la montaña de los cuatro ríos y de esas cosas, lo acepto, lo admito y está muy bien. Y todos hemos tenido profesores, maestros y existen profesores y maestros que te enseñan o te indican, pero tú eres el que tienes que entrar. Aún así, el Advaita me gusta muchísimo, me siento identificado en el sentido de que me sirve utilidad, me facilita, me puedo no solo recrear, sino autoayudar a ver lo que no veo. La línea de los Gurus y los Gurus a mí, en principio, no es lo mío. Dicho esto, vamos a seguir a profundizar un poquito más con el Vedanta Advaita. para que veáis que hay muchas maneras de interpretar las cosas. El Vedanta Advaita no es ni una filosofía, ni una religión, ni mezcla de ambos. Es una doctrina metafísica. Veda viene de vid, ver, como en latín videre o saber, de donde procede vidia, conocimiento, siendo el Vedanta el final del conocimiento, dado que tal saber consiste en una visión interior de la unidad del ser, o, si se prefiere, de la no dualidad del absoluto, que acaba con la búsqueda del conocimiento. Según esto, la individualidad humana no es más que un estado del ser entre un número indefinido de estados cuya suma no refleja el ser total, siendo tales estados de existencia un reflejo ilusorio sobrepuesto al ser. Sólo el ser es, mientras que los estados existen, existare, es decir, son sustentados o vivificados por el ser, que es lo único real. El único es el uno sin segundo, siendo el segundo un mero espejismo. Ahora bien, la no dualidad del absoluto no significa que no existamos, sino, más propiamente, que no somos como queremos que somos. Entonces, ¿qué somos realmente? Enseña el Advaita que cuando alguien comienza la búsqueda de un conocimiento trascendente, debe examinar cuáles son sus auténticos propósitos que le mueven a ello, para que, llegado el caso, abandone aquellos prejuicios e ideas preconcebidas que resulten un verdadero lastre. Uno de los prejuicios más comunes consiste en creer que la vía metafísica otorgará al buscador ventajas tales como iluminación, paz, poderes, reconocimiento ajeno, conocimiento, aunque sea de sí mismo, etc. En suma, está buscando algo que viene de fuera y le proporcionará experiencias satisfactorias. Otro error, muy común, acontece cuando uno cae víctima de sus propios espejismos, por ejemplo, en el momento en que uno se considera un aspirante o buscador espiritual, sadaka, o incluso un comprensor, comienza a autosugestionarse, imponiéndose y sobreimponiendo a los demás una determinada imagen o modelo conceptual. debo adoptar tal pose, no debo comer esto, debo parecer así, esto es malo, esto es bueno y en definitiva esto es un ignorante. Yo estoy en la verdadera senda, yo tengo el conocimiento y así vive o vivimos estrangulado por los conceptos que él mismo, que nosotros mismos hemos creado. Otro de los errores más extendidos es el voluntarismo. El voluntarista cree que la liberación es el resultado de aplicar un método concreto basado en prácticas ascéticas, devocionales, meditativas e intrincados métodos de acrisolado linaje que le facilitarán la realización de sus deseos. Como veis, como veis que esto es lo importante porque os estoy ofreciendo en tres capítulos tres diferentes explicaciones del Vedanta Advaita. Esta explicación anda un poquito alejada de la primera que decía esto es así, los textos son así, no te puedes salir de aquí, el gurú te tiene que indicar, no puedes hacerlo sin gurú, los cuatro monasterios del principio, papapim, papapam, y tú te asocias y de ahí no sales. No, este va por otro ladito. Yo me siento más cerca de este ladito. Pero eso no quiere decir que no estudiemos y escuchemos y aprendamos y leamos estos textos o las interpretaciones que nos dan. Bueno, si quieres, obviamente, a mí me gusta, por lo tanto, claro que me gusta, todos los días hago dos o tres vídeos acerca de estas cosas, pues claro que me gusta. Llevo yo un año ya y más que llevaré, fantástico. Así, por ejemplo, aprenderá a controlar la respiración y a llevarla a algún punto del cuerpo con el fin de entrar momentáneamente en samadhi y alcanzar la convicción de ser un realizado. Sin embargo, quienes practican estas u otras técnicas para entrar y salir del samadhi o cualquier otro estado supraindividual raramente comprenden que ello no es la finalización de la búsqueda y que tal estado pasajero no implica necesariamente el verdadero conocimiento. Importante esto. Así, en el albaíta podemos preguntarnos ¿cuál es el verdadero conocimiento? Para el albaíta el conocimiento dual produce ignorancia y sufrimiento mientras que el conocimiento no dual que en rigor puede considerarse un no conocimiento constituye el único fiable. En un antiguo texto de Dantas explica que como el mundo del conocimiento es inagotable no puede proporcionar por sí la verdadera sabiduría porque todo conocimiento implica la dualidad es decir la separación del conocedor y lo conocido. Si hay esclavitud hay liberación. En la ausencia de la esclavitud no hay ninguna liberación. Si hay muerte hay nacimiento. En la ausencia del nacimiento no hay tampoco ninguna muerte. Si hay tú hay yo. Si no hay ningún tú no hay ningún yo. Si hay esto hay eso. En la ausencia de eso no hay tampoco ningún esto. Si ello está aquí implica que algo no estaba allí. Esto no estaba aquí implica que algo estaba aquí. Si hay un efecto hay alguna causa. En ausencia de efecto no hay ninguna causa. Si hay dualidad hay un concepto de no dualidad. En la ausencia de dualidad no hay tampoco ningún concepto de no dualidad. Si hay algo que ver también hay un veedor. En la ausencia de algo que ver no hay tampoco ningún veedor. La realidad no es ni subjetiva ni objetiva ni mente ni materia ni tampoco ni tiempo ni espacio. Pero aunque todas estas divisiones son solo creaciones de la mente humana lo cierto es que ha de haber algo o alguien que esté aquí para ser testigo de ello y que no forma parte del espejismo. Ser consciente del problema supone el primer paso para salir del problema. Así como el que percibe una vasija es siempre distinto de la vasija y nunca puede ser la vasija también tú el perceptor de tu cuerpo eres distinto de tu cuerpo y nunca puedes ser el cuerpo. De modo similar puedes estar seguro de que tú el espectador de los sentidos no eres los sentidos y darte cuenta de que tú tampoco eres ni la mente ni el intelecto ni el aliento vital. Lo paradójico es que aunque la búsqueda metafísica consista en deshacerse de maya lo que no es el propio deseo de escapar de ella de ese maya mismo es ya una dualidad. Si uno comprende que está viviendo un sueño que se llama vigilia o mundo y que la búsqueda puede y que la búsqueda forma parte de ese sueño entonces deja de buscar salidas o al menos acaba con la angustia de la búsqueda. La idea misma de ir más allá del sueño es ilusoria porque forma parte del sueño. Sri Nisargadatta afirmaba que el problema no reside en saber qué se está soñando sino en que nos agradan unas partes del sueño y rechazamos otras. Este ejemplo lo tenéis o lo podéis observar o lo hemos observado muchos en la meditación y también en el viaje sirocibio. La explicación aquella que di en el vídeo acerca del cuadro del Buda las dos caras. Nos empeñamos en resistir y en combatir esas partes del mundo esas partes del sueño e incluso nos embarcamos en cruzadas para mejorar este sueño que llamamos mundo sin plantearnos que tal vez no es el universo el que necesita mejorar sino solo nuestro modo de mirar. Si el conocimiento de todo lo que vemos es tan falso como un espejismo maya porque tiene como causa y consecuencia la dualidad se deduce de ello que el conocimiento verdadero es el no dual es decir el conocimiento de sí mismo. Este autoconocimiento tiene un sabor y aroma especiales que los distingue de otras supuestas formas de conocimiento indirecto o mediato pues no se basa en el paradigma usual y subalterno de un conocedor mente un objeto conocido y el acto de conocer pensamiento. Por el contrario el conocimiento no dual es directo e inmediato porque siendo el sujeto su objeto de conocimiento prescinde del pensamiento para situarse en otro dominio del ser. Unos lo llaman nous otros intelecto puro otros atención o autoconciencia otros yo soy sea como fuere es un estado todo lo superior o trascendente que se quiera pero al fin y al cabo un estado más. Llegados a este punto nuevamente hay que dejar constancia del pánico por no decir horror que el buscador occidental siente cuando se habla de rebasar sublimar o aniquilar la mente. Está tan está estamos en realidad tan identificados a la mente que a los pensamientos que nos resulta extraordinariamente difícil entender que ella es solo una herramienta más entre nosotras generalmente entiende como progreso espiritual algo así como la potenciación de la mente y el desarrollo de sus poderes parapsicológicos y mentales en coherencia con tal equívoco se embarca nos embarcamos en una frenética carrera por acumular lecturas y experiencias de lo trascendente que nos proporcionen la suficiente autoridad intelectual yo creo que en esto que acabo de describir estamos casi todos vamos a dejar que alguien se libre sí yo creo que me voy a incluir también yo creo no me voy a incluir también sí sin duda ante este tipo de actitudes generalizadas de búsqueda de conocimiento se recomienda la autocrítica más feroz primeramente debe averiguarse si lo que se está buscando es un conocimiento que siendo aceptable para la mente pueda ser objeto de apropiación y exhibición ante los demás para que reconozcan su superioridad bueno esto entra parte y está súper entrelazado con lo cotidiano con lo social con el compartir qué haces qué no haces todos andamos buscando experimentando nuevas cosas y compartimos y el problema ocurre cuando eso se convierte en poder porque yo sé porque yo he visto porque a mí me ha pasado porque yo lo he hecho porque yo he leído y he leído a este al otro por eso repito tantas veces y me lo repito a mí mismo porque para mí esto es un ejercicio para mí todo el tiempo todo el canal de entender el aquí y el ahora y sí cuento y contar y leo y sí y descubro en los ciertos momentos que el estado vital está en un silencio profundo vacío que lo veo que lo vemos y luego a la vez este canal está hecho y ha nacido para compartir como ejercicio personal y para compartir y para recibir también de los demás esto lo hacemos todos esto lo hacen también incluso los que entienden la daita en su esencia que quieren compartirlo lo comparten como con la palabra en tal caso ha de comprender que esa clase de conocimiento no consiste más que en repetir lo que previamente se ha leído o escuchado y que la mera erudición sólo llenará la mente de innumerables conceptos que reforzarán la vanidad por el contrario en el ámbito metafísico no se trata de conocer sino de ser no se trata de potenciar la mente sino de trascenderla para que no obstaculice otro instrumento que se considera superior la consciencia entiéndase bien para la daita la erudición en sí misma no afecta a la vía metafísica si se pone al servicio de la búsqueda de la verdad no lo es si se conduce al deseo de ser admirado se alimenta el espejismo de la dualidad es decir el hecho de suponer que hay un alguien una identidad individual que conoce o sabe y otros que no saben por tanto el progreso en la vía adbaita no consiste en acumular conocimientos y experiencias sino por el contrario en desapegarse o desprenderse de todo aquello que se considera una adherencia extraña a la verdadera naturaleza del ser espíritu sí mismo o adman como queráis y hay que advertir que para el vedante adbaita el organismo que usualmente creemos que somos es decir el cuerpo mente no es más que una adherencia momentánea y pasajera que no es el sí mismo cada organismo cuerpo mente posee unos condicionamientos latentes que han de ser conocidos reconducidos y finalmente sublimados en la India tales condicionamientos o latencias si comentales son denominados samkaras o vasanas impregnaciones o residuos que como hoy diríamos tienen su origen en la memoria genética y en el entorno cultural en tanto que nuestros vasanas o deseos latentes no estén debilitados el organismo cuerpo mente continuará errante y disperso si se trata de que el jinete nuestra naturaleza real dome al caballo el cuerpo mente para que le ayude a desplazarse rápidamente hacia su destino ¿en qué consiste la doma? una cosa parece clara no consiste en forzar o violentar nada en la India se suele poner el ejemplo de la vaca que se escapa del establo y se va a pastar a los campos vecinos si se la fuerza a permanecer en el establo volverá a escaparse pero si se la alimenta con buen pasto finalmente se la puede dejar en libertad porque solo querrá el forraje del establo similarmente la mente que está acostumbrada a prestar atención a los objetos externos debido a la fuerza de los vasanas latentes que se manifiestan como pensamientos si se educará adecuadamente acabará por dejar de prestar su atención a maya ilusión y se centrará en el sí mismo y aquí hacemos una segunda parada para con un tercer vídeo seguramente habrá alguno más tercer y cuarto entrar en este conocimiento de la daita y entrar a saber más un poquito del concepto yo no soy el cuerpo os envío un abrazo que tengáis un excelente día hasta mañana del concepto Gracias.